No hay cena para tres, me comeré las sobras con el vino De postre a recordarte y nada que perder y te imagino Tan llena de mareas y bajo la tormenta Que le dimos a Madrid y a sus aceras de príncipe a princesa Yo me quedo a vivir si tú te quedas Ya falta solo un baile para encender la luz y ya no llegas Te robo el primer beso y salgo corriendo, gana la vergüenza Nos soltamos las manos y el metro que ya suena, me duele el corazón y la bragueta Donámonos a medias, bebámonos la luna que está llena Y a las doce se rompen las olas, te veré de otra mano cogida Y te pintaré junto a mis vicios cuando se haga de día Y lo poco que vio con el ciego es tu boca, otra boca cosida Y te pintaré junto a mis vicios cuando se haga de día Y te pintaré junto a mis vicios cuando se haga de día Y te pintaré junto a mis vicios cuando se haga de día Y lo poco como que choco en el alma deshecha Maldiciendo al tiempo y a mi torpe cabeza Y si no, le echo la culpa al corazón Que tiene sed de sangre de alguna herida abierta Y cuando se desangra nunca tranca la puerta al dolor Pero eso hace que sea yo Y a las doce se rompen las olas, te veré de otra mano cogida Y te pintaré junto a mis vicios cuando se haga de día Y lo poco que vio con el ciego es tu boca, otra boca cosida Y te pintaré junto a mis vicios cuando se haga de día Y a las doce se rompen las olas, te veré de otra mano cogida Y te pintaré junto a mis vicios cuando se haga de día Y lo poco que vio con el ciego es tu boca pegada a la mía Y te pintaré junto a mis vicios cuando se haga de día Cuando se haga de día Y a las doce se vacía avec el ciego es tu boca Y a las doce se ama Y a las doce se ahora Y a las doce se deja mal Y a las datumbres que hacemos Y a las doce se mueve con el ciego es tu boca Y a las doce呀 Y a la las coesas